Y estos tigres no respiran señores Hey, de skid, de lo mío, de skid, que es la que hay manito Señores, está fuerte, tú aquí está activo No, pero el chico no descansa señores, es de una vez, no da chance Ven aquí con mis manos Pero que prende un alujo, el aire, porque ese aire no está de nada, ese aire, veis, bárbaro Y prende el otro abanico, loco Ah, pero comenzando una vez, ah, pero Liu Ken, no es Jackie Ah, pero no es Jackie, es Liu Ken que lo va a jugar Es Liu Ken Es Liu Ken versus Deora, eh Ok, ahora va a jugar con Liu Ken, del chico de los señores No, no, bien, esa variación la banea Yo no la querido, esa era la sorpresa del colineo, pero me lo he forzado Ok, oberjet, Dimora, señores A ver cómo le vale el fake La bulla, gente Eh, la bulla Bájale, bájale A los rincones de quien le lo mate a bicho O lo mate a bicho Si, se que se que la pelea mala para el gol Si, pegasi Pega de mala Pero ella pega fuerte No, ella no tiene ningún golpe para responderle a ese hombre A ese desgraciado, ese hombre no Mira eso, pero no, no Porque está bien a una mano, pero tú verá ahora Si, pero que ella pega en la real, eso sobra, mira No, 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 eso es lo que le hagan a ver No, 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 di yo, no Lo que pasa es que el que se sienta a jugar todo lo bien contra él Ve lo hoyo, ese muñeco no cielo Ahora si Chicolo no la conoce mucho, le van a matar Eso es Pero me la Liu Ken la mata Aunque la pelea de los pros allá afuera Se unió para Red Wine Tu vida como que se dan esa pelea Exacto Porque si hay nivel, no importa Oh my God No llegó No cate goles del fake Ahí, exacto Cate goles del fake, perfecto Bueno Pero como dice el acorazado también Liu Ken ya no es un personaje que gane Yo a él nunca le he tenido miedo Es que él con Baraka Y ese muñeco Un error 40 Es Baraka que hay que coger Un error 40 Y quítate en todos los juegos Y te cansalo con los juegos Y te cansalo con tres Y te gachate en el lucho Y hace parria a los locos Claro, claro Es flotado Claro, claro Te tiene una vuelta para atrás sin querer Ya lo regaste Está lo regado Bueno, el fake lo vemos aquí con toda la ventaja Y con los bichos seteados en la esquina Y como te dicen Pegado la pelea es mala para ella Pero digo que pegar ella es un problema Ahí está el de Autocroaching Blow No, porque ella puede jugar 6 Inmediatamente El breakaway Pero si puedo confirmar Combatadoradora Buscando ahí a Liu Ken Throw No, Throw Tech Los puños 1, 2 No siguió el combo Muy buena Down 2 salvaste Mira, ahí hay un problema Lo bicho Ahí hay un problema El de Nightfall no El de Nightfall no Te castiga ¿Tú quieres el de Nightfall? No sé ¿Tú quieres el de Nightfall? Claro, no sigue el combo Tú lo paras Pero el de Nightfall no lo que diga El de Déborata sí es por el traque que tiene El que tiene demasiado traque El que tiene demasiado traque El que tiene los traque El que lo traque en los bichos activos Y el que tiene demasiado traque Exacto, eso es bonito Por un abuso Bueno, la primera de la noche cuero Vamos a actualizar esto Y señores Todo el mundo aquí tirando money matches Hoy tirando pita de mano La mejor liga La mejor liga La mejor liga Exacto Hoy se vino a ganar Aquí todo el mundo vino aquí A buscar su dinero Está tirando el lemon Y aquí está Le del Face ganando este round Disculpen la bulla, señores Pero es inevitable No hay forma con la bulla Vamos a ver El trobo otra vez Le del Face con mucha ventaja Chicuelo ganó la primera Pero aquí vemos un le del Face súper sólido Chicuelo bloqueando Esperando Uy, cuidado Viene Bacuata Lo están viendo ¿A dónde va? Dice que no, Dimora Se acabó la mano Con los bichos Se acabó con los hijos de Dimora Ah, pero se empató Da una a una Es que Dimora fue de loco Adriano juega esa mano Adriano dice que la mano se gana Ya le dio que no es lo mismo que antes Con esta patadica nueva No No es lo mismo Mira, ahí anteriormente Ay, le dio que hubiese castigado En el último torneo Topio hizo Top A Con Lincoln Parchao Para que él vea que dos frames No es la vaina No, no, claro Cuando a un muñeco le quitan un robo No quiere decir que no se gana No, el muñeco es bueno, claro ¿El muñeco está podido? Claro Ahí está la presión del chico de Lonequina El throw Otro throw más Perfecto, ahí Ay, se fue en blanco Olvieron los bichos Ah, pero ganó el round Bueno, señores La liga está activa Los tigres están hablando aquí La vaina está fea Ahí está Chicuelo Buscando ventaja Ahí están los fuegos Chicuelo puede soñar Maribora Pero está buscando siempre Entrar Y pegado de ella Es un problema Ahí están los cerros Del elfe Patá patá No, throw Se movió Chicuelo Disculpen la bulla gente Mucha gente hablando Los bichos El throw Vamos a ver Vamos a ver Juego de Chicuelo Es lo que digo Chicuelo puede soñar Ay Entró ahí Chicuelo Pero el bicho No interrumpe Entró otra vez Scroaching blow combo Break away inmediato De parte Hoy fuego Ay, por ese salto Maribora Chicuelo Porque saltó a buscarlo ahí Ella estaba muerta Hoy se murió Pero y por qué le dio Están los tan round round No, 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 no No, no, no No, no No, no No, no No, no No Están jugando Cualquier vaina pasa Claro, claro Vamos a ver Fue mala Fue mala Sato Ahí está el castigo Chicuelo con el throw Fuego 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 El bicho de divora Los bichos Fuego otra vez Fuego de Chicuelo Va a soñar un poco Pero está buscando entrar Y ahí está equivocado Los bichos de divora El salto Buen bloqueo Viene castigo No, no pudo castigar ¿Cuánto queda eso? Dios mío Otra vez el salto Patá patá Ya no tiene Crucial blow Fuego Tres juegos de Chicuelo Bastando la barra Sentando el plan con el chilo Patá voladora Oh my god El problema Chicuelo en la esquina No, en el medio Ahí está patá patá La bicicleta Prochill blow Se acabó Eso no salto 2-1 2-1 Patá patá Otra vez Patá patá Miradito Prochill blow Ahí Para la esquina Miradito Ahí están los bichos Bloqueando Chicuelo los bichos Los bichos Pero su turno La pullita Down one Salvaje Uno Otro down one Más Patá patá Lo abrió No aprovechó Ese era un pull Para combo feo Wake up Down two Patá patá Otra vez No interrumpe No te muevas Que eso es plus press Manito Vamos a ver Patá 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 bicicleta Prochill blow Es un problema Le del face Ay Lo vio Saltar Buenísima Viene dama Viene dama Cuidado Cuidado No te muevas No te muevas Patá patá Chicuelo tiene que saber Que ya lo puede meter ahí Que si él puede tirar Todo es un patá tranquilo Exacto Patá El blow Salva Ahí está Menos treinta y pico Treinta y uno Juego viene a quemar Esa devora no tiene teleport Se puede soñar tranquilo Pero ahí va a buscarla Cuidadito Buscándola Puede soñarla La vez que quiera Esa devora no tiene teleport Pero Chicuelo Le gusta jugar pegadito Prochill blow No No lo tiene activo Juego Juego otra vez Bárbaro Pero por qué No like this Bárbaro No pero está haciendo muchos errores Está haciendo muchos errores Está haciendo muchos No es que Ya él tiene la ventaja Esa variación de devora No tiene teleport Él puede soñarla Sí, sí, sí Él está jugando Buscándola mucho Cuando él tiene la ventaja Y es un personaje Que no tiene teleport Él no tiene como contestarle A Liu Kang Igualmente Las patadas Él las puede tirar A veces que él quiera Todas Todas Porque ella no tiene Un movimiento Que le castigue eso Pero parece que Chicuelo No tiene ese conocimiento En ese matchup Y siempre intenta pegarse Y darle golpes Mira, mira Ahí va a buscarla Y ahí está el salto Hacia atrás Claro, claro Si sigue jugando así Va a perder el matchup Ahí están los bichos Patá, patá Buen castigo Dele del fake No, para dónde vas Dios mío Acabó Está jugando mal la pelea Sí, sí, sí Está jugando muy mal Dos a dos Ok Arredora, tiradito Toda la presión del Edelfay en la esquina Ahora consigue el throw En el estómago Bueno, el Edelfay intenta entrar al chicoero Confirma con fuego, el salto lo consigue Confirma con la pata voladora Patadas, no el salto Patadas, pero como te digo Al parecer el chicoero no sabe eso Pata el blow, bárbaro El jugador maestro de cine de esta liga Ramón GG Claro, GG ahí, junto a los bichos Ahí no llegaba nada, junto a esos bichos en el medio Ok, impecable Para que no le hagan cheat damage De el fail, bloqueando bien los fuegos Manoel MK No bulto, vamos a ver El asesino Oye, oye el sistema de Manuel Ese juego es bueno Patada, patada otra vez Crossing blow Patada, patada otra vez Es el mío Yo no lo he visto, pero es el mío El que te castigue te quito 80 por soja Otra vez, patada voladora Bueno, el chicoero Tratando de ganar este round Ahí va a buscar a Demora nuevamente Patada, patada Patada, patada La tira a todas, exacto Cuidadito se cubre Respeto a estos dos pros Y fuego en la esquina Buena Si, pero se me acabó el móvil Bárbaro Los bichos Tiene como de leer el face Barredora Throw Ah, cuidadito Overhead Este bicho, señores Está de gore Es un problema El alcance de los pulles Bueno, la del fake con toda la ventaja Consigue su overhead Ahí está el salto Más pullita Expande la barra Patada, patada El ciclo Bueno, el bloco de la del fake Down one Patada, patada Otra vez Patada bicicleta Oh my God Lo vieron Se acabó Tres, dos Le del fake Cogé la ventaja Tres, dos Flawless block Muy buena Ahí está el castigo Ahí está el castigo Si, bueno, señores Que no se ha parado De jugar Con los temores Van tres Many matches Ganó una líder Perdió Verso acorazado Y aquí ya está Perdiendo Tres, dos El problema John Mula Juego De los puños Cuidado Down one No Dice que no Otra usted El ciclo Con el salto No pudo confirmar eso Con la patada Cerea Oh, buena Está pendiente Lleva a los Los Ahí está Debole Viene el combo Viene el cero Con los bichos Overhead Los Tracks Otra vez Tracks Señores El Neutral John La de Adriano Adriano Con esos Neutral John De Dibora Está A dos Por uno Ah, pero Ok La presión Con eso Ok Otra vez El throw Throw Otro más Cuidadito Patá Patá No sigue el combo Patá Patá Otra vez Tira a toda Consigue el salto Break away De la del fake Patá Patá Lo abre Patá Bicicleta No tienen en la esquina Patá 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 Se movió Chicuelo Se movió Chicuelo Ahí Ok El salto Los bichos De Dibora Chicuelo Tenía mucha ventaja Ahí Pero ahí están Los bichos Cuidado Desde el fake Señores Jugando con Dibora Como un dios Como lo que es Y sigue intentando Buscarlo Chicuelo Ahí está el throw En la columna Patá 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 Bicicleta No No tiene Groce Inbobativo Todavía Bárbaro Pero el down To No sirve Aquí No sirve El down To Dios mío Lo del real Se vio la batalla Arriba Y el open No le vio Explica Mariana ¿Qué pasó? Buena confirmación De Chicuelo Ay Dios mío 52 Álvaro Se gusta 3 a 3 52 señores Se convirtió Ahí Buen antiaéreo De Chicuelo Ok Patá Patá Hoy se movió Crossing Blue Confirma Con patá Voladora Calentó Chicuelo Con patá Patá Calentó Chicuelo Está tirando patá Parece que ya lo vio Ya Ahí está Viene el combo Crossing Blue Salvaje en la esquina Viene el otro Que la barredora De la Uy Buena de Ramón Ok El ceru Todo bicho El salto Bárbaro Chicuelo Salto hacia atrás Fuego otra vez El Sonic Se le pega De Divora Sonic lentísimo Que a veces uno cree que no Pero sí Bueno no tenía el combo Chicuelo Ahí full Pero ahora sí lo tiene Patá bicicleta Espante la barra Está vivo aún A buscar Cheap Dammit Cuidado Que Divora entra Con patá Y se acaba Fuego 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 No No tiró fuego Chicuelo Se quedó bloqueado Salto De Divora Otra vez Ay Ese era el punish Para ganar De Level Face Oh Patarlo Bueno 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 Víctor un loco Vamos a esto Me tiraste Me lo pagueaste Me lo pagueaste No me pague No yo sé Yo sé Vamos a ver Patábaladora Cuidadito Oh Buen antiaéreo Ahí Te va a tener El Face Los bicho El ceru No te muevas Ahí está Sucio Salva Down 2 Ay ¿Cuándo va este antiaéreo Neutral John La de Adriano La que se pega siempre Ahí el tercero con los bichos No te muevas Que los bichos están ahí Down 2 Ah Pero los Opers son invisibles No te juegas Patá papá Los Opers no van aquí Patá patá otra vez Ay No Ya la tuercocimbló ahorita Muy intento Ese cuero Pero pierde el round Puede intentar eso Bárbaro pero El Opers Pasó sobre la pata ¿Tuviste eso loco? El otro 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 Normalidad Por favor Por favor Speak that Patá patá El chico Otra vez Uy patá La verdad Se mete en la esquina Si está bueno Este Monima Está parejito Está pegadito Uy el salto El Ibora Lo trae que el Edelface El Trot Dice que no Chicuelo Pero entra el Ibora Inmediatamente Con ese alcance Patadita Ostro Mucha ventaja Para el Edelface Vamos a ver Uy lo bicho El salto Chicuelo Pero coge bicho Coge bicho ¿Cuándo va a saltar? Es obligado Lo bicho Obligado Se acabó ahí Chicuelo un problema Oh Ahí va El oro Lo castigó Patá patá Cuidado No Chistami Patá patá Fatal blue Está vivo Está vivo Está vivo Corazado Esa baraca Que te quita 45 Ahí Buena De Chicuelo Patá down two 4-3 Tú sabes por qué Tiró en down two Porque venía el bicho Ahí Si no pese Down two El bicho No para Bueno Coge ventaja Por fin Chicuelo En este monimash Está 4-3 Patá bicicleta Lo va a llevar a la esquina Al Edelfade Los Staggers Cuidado Edelfade también Con sus Staggers Dice que no Patá voladora Salvaje Así Pegadito Down one Puyita Ok Seguimos con los Staggers Dice Edelfade Comete ese belge Uy pero patá 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 bicicleta Le está cargando El salto Down two Salvaje Uy cuidado Con esos fallos Viene con el Team Blue Juego 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 de Liu Ken Juego otra vez Juego Cuidado con los bichos Ahí están todos Haciendo Cheap Dammit Se murió ahí Señores A ver fuego otra vez Juego viene a quemar Juego de los bichos Overhead Cuidado Cuidado Patá patá Viene patá patá Viene patá patá Viene patá patá Cuidado Buen bloqueo Patá 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 Crouching Blow Down 2, no, se baja. Ay, iba a castigar, pero no llegó a tiempo. Patá, patá, lo abren a Muñita. Lederfei, este round, aparece el de Chicuero y está el down 1. Bueno, bueno, bueno. Se está tirando el level en bimbola. Por aquí, por el top 7 games. Llenando la pantalla de bichos, bimbola. Llenando la pantalla de bichos. Buen bloqueo de Chicuero, no castiga. Bueno, el otro John no le da eso, demora. Patá, 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 bicicleta. Ponte la barra. Patá, patá, otra vez, patá, bicicleta. Patá, patá. Patá, patá. Patá, patá. Patá, patá. Patá, patá. Ahí está, patá, patá. Patá, patá. Patá, patá. Patá, patá. Patá, patá. 5 a 3. Patá, patá. inmediato, de parte de la del fake, uy, intentó el anti-aero de la del fake, pero chico lo saltó sin golpe no le pudo dar ahí, oh buen alcance de Dibora el combo, uff los serups, lo traje throw, por ahí vienen los bichos no, no, el bicho era un solo no hizo nada, juego uff, la agarran, juego, juego no puede buscarla no puede buscarla para que la busca, ahí vienen los pulis de Dibora atá, bloquea muy bien, voy a buscar el problem tiene que bloquear ahí infinito, cuantos bichos señores en la pantalla, ahí mi madre la madre del enjambre diciendo, yo también zoneo yo también tiro todo uy, se fue en blanco, pata bicicleta, pata 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 na tara, throw, en la cara así la pata, toma, y viene pata pata jumpy no rodó, ay bala, no llegó el pata el lobo pata voladora ok oh my god yo un chicoelo señores uh pata voladora con el jumping, barredora overhead throw ya, 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 ya lo vamos a mandar para la equina a ver intentando, ah, bárbaro muy apresurado ahí le del fey down one de chicoelo hoy lo vimos down two crossing low viene combo el cero con los bichos buena opción de chicoelo echar hacia atrás pero llega debora con el alcance no castiga el chicoelo aquí debora con los traques no flawless block down one la pullita cuidado pata pata espere cuidado los staggers pero el chicoelo pudo conseguir throw ahí vamos a ver wake up salvaje y overhead intentando entrar el chicoelo lo tiene en la esquina vamos a ver down one pata pata la tira a todas wow wow en este juego no se respeta se mete y ya vamos a ver disrespecate los frames el throw juego ok pata pata otra vez pata bicicleta de parte del new king no tiene en la esquina viene buscando el throw wow ese neutral mal tirado el sony se le pega ese sony de devora buen bloqueo intenta castigar pata pata otra vez down one la de rafu down one down one pata pata down one ok pata voladora viene fuego ahora viene fuego fuego y ya oh lo quería terminar con pata voladora mira ay va a buscar el comeback muñita leather face con la bichota la bichota la madre del enjambre el fa bucales es bárbaro igualmente gana 6-3 otra vez ok de del fait intentando calentar a debora grano el throw de chicuelo muy bueno fuego fuego otra vez Juego Ok, buen castigo con la pata voladora de Chicuelo Buen antiaéreo Ah, no pudo confirmar bien ahí Chicuelo Patá bicicleta Intenta Chicuelo entrar Ok, down one Patá, patá, se va a acabar aquí este round Al parecer, gastó la vara de Chicuelo ¿Qué fue eso que tiró en el play ahí, señores? Bueno, la madre del enjambre está en problema Patá, patá otra vez Crouching, blow, salvaje, la cara Liu Kang no coge esa Se va a tirar patá infinita Down one, patá, patá, down one Se va a tirar patá infinita El throw Los staggers, el throw Otra vez, Liu Kang Patá, patá, manito Ah, pero ¿por qué tiró la pata bicicleta en problema? Se mete en la esquina de él ahora Buscando hacer el comeback Los bichos no paran Liu Kang, viene el combo Tiene el play ahí está El bicho otra vez Hueco, lo vieron los bichos Nadie quiere estar en la esquina de eso, mi hora Los serups No te muevas Ok, la sucia Hoy Se sobó feo para tal lobo Así Se sobó Está vivo, está vivo Claro, está vivo Fuego, fuego y ahora Vamos a ver Down one Ok Siete, tres Le del pay en problema Estoy seco Intentó a tirar el del pay Pero consigue el down one Pataba la hora de chicuelo Saludos a mi hermano Él es el rabo Que está activo en el chat Fernando Garay también De los míos Patá, patá New King Patá, patá Patá, patá Patá, patá Buen bloqueo Ok, patá, patá Patá, patá Ahí está Patá voladora Ok Mi hermano Luis Man ¿Qué es lo que? Bueno Siete a tres Patá, patá Por ahí están los bichos Paró la pata Y se bloqueó un tigre Chicuelo No es loco No es loco Ah, pero entra Moñita Aprovechando que vaya hacia atrás Chicuelo Por los bichos Ahí viene aquí patá, patá Manito Patá, patá Patá, patá Bicleta Throw Mi hermano ¿Qué es lo que? Ok Bárbaro Qué bárbaro es ese tipo Juan Luis Ahí está Qué bárbaro es ese tipo Los plauders Los down one La patá Patá Down one otra vez Patá, patá Fuego Viene a quemar De New King Ok Cuidado El throw Lo va a chipear con patá No, wake up salvaje Ahí está 8 8 a 3 Bueno, Darío Está feo Ahí Está en el tal Está en el tal Ay, intenta entrar Moñita Ok Lo traje ahora Desde el fake Tratando de hacer algo Porque Cicuero Cicuero está ganando De mucha ventaja De 5 La ventaja de Cicuero En el marcador Señores El marcador va de 5 La ventaja Oh Buen ruedo Ruedo perfecto Ahí le dice Nuevamente Jumping Pero el maestro John Cicuero Bloqueando Perfecto Intente entrar Con patá Patá Otra vez Ok Crossing blow salvaje No, no tiene crossing blow Buscando, eh Arriesgándose A saltarle a Debora Buena Confirmación De Cicuero Bueno, 25 Ay, buen neutral jumping Cuidado Lo traje Cuidado Que tiene fatal blow Consigue el throw Consigue el throw No se da por vencido De del fake Tiene fatal blow Tiene la vaina activa Cuidadito Throw Ok Se acabó Muy buena Se montó Matado Está vivo Le baja mucho El Deming Scaling A ella Cuando pega a los bichos En realidad Sí, le baja mucho Se acabó A ella le baja pila Sí Sí, le baja pila Cuando los bichos Te la dan dos pegos Fatal low Le baja demasiado Sí, le baja mucho El Deming Scaling Loco Patá, patá Ay, lo tenía ahí Chicuelo Pero no tenía las patadas Desde el fake Con el Ok Lo traje Ay, se castiga feo Patá bicicleta El salto Con la patada Que buenísimo Ese salto Con esa patada Eso está roto Eso hay que hacer El flawless blow A ese jumping Obligado Ahí está Uh, lo bicho El low Juego Viene fuego Vamos a ver, ¿no? Oh, da un true salvaje Esperando ahí Patá, patá Crossing blow Patá, patá Otra vez Ok Del fake Buscando la forma Los bichos Los bichos Los bichos Los traques Overhead Ok Oh, wake up Salvaste El chicuelo Pero no Ok El fake Quiere ponerle Otro número A la casa Lo que le dice Dique 9-4 9-3 Mentira Quiere empatar esto Ah, buen down El chicuelo Lo vieron Crossing blow Y viene el combo feo Viene el combo feo Agrio Ah, no Lejó el 30 ahí Y el tron Muy buena Para que no haya breakaway Ni nada Buena el fiel del chicuelo Breakaway del del fake Down one La pullita Lo bicho La redora Lo bicho Se está descontrolando Del fake está jugando muy bien Down two Crossing blow Bárbaro Falló el combo Falló el combo Ahí Esto era patá Patá Fatal blow Y lo falló Está vivo aún Chicuelo Otro Otro más Señores Pero está vivo Le del fake ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Oh! Cuidado Le del fake con los trajes ¡Eso! ¡Ah! 9-3 Bueno 9-3 Vamos a ver Mucha ventaja Chicuelo Ahora en este money match Vino a buscar dinero Chicuelo Hoy Señores Vino a buscar dinero Chicuelo Hoy Oh buena El jumping La confirmación Con los puños ¡Ay! Crossing blow Salvaje Nuevamente Los bichos Los bichos Haciéndola Dios quien tiene fatal blow Pero los bichos ¡Ay! Se pegó Está vivo Está vivo Está vivo Está vivo Claro Eso es lo que quiere A 32 Está vivo Ahí Fuego 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 ¡Quémala! ¡Ay! Bueno Más 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 Para el Chicuelo Para ver este money match Hasta voladora Hasta voladora ¡Bárbaro! De la Delfe Todo está cogiendo Se le dañó el control Se le dañó el control Se le dañó el control El muchacho Se acabó Se le dañó el control Así que una cosita Bueno ahí están los bichos La Delfe no coge rico Una cosita Neutral jumping Tiene la presión en la esquina Con la bichota Hoy no Flawless block El throw Throw tech Sigue metiéndole El Delfe inmediatamente Pata pata No Con los puños Antiaéreo Buen bloqueo Pata 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 Pera Crossing blow Menos 35 Bárbaro Lo agarramos con ese throw Ahí Al chico Otro throw más Lo bicho El level Viene combo Los cerros Bueno bloqueo De la Delfe Lo que ando bien Ahí chico Y eso Dios mío ¿Qué pasó ahí? Pata pata Crossing blow Salvaje Pata voladora ¿No? Otro Ya nueve Diez Diez Tres ¿Quiénes son los que van ahora? ¿Quiénes son los que van ahora? Bueno señores Está caliente Chicuelo Mírenlo ahí atrás Mírenlo ahí atrás Chicuelo Mírenlo ahí Sin planera Tirando mano y ya Mírenlo ahí Ocalbroli Ocalbroli ¿Dónde está? Ocalbroli Venme Ocalbroli Que se pare Mírenlo ahí